Nosotros se encuentra Sara Teherán representando el Magdalena en Misty Universe Cuéntanos por favor, cuál ha sido tu experiencia desde niña para llegar a cumplir este sueño Bueno, mi experiencia es de pequeña, yo siempre he querido ser reina Y yo desde los tres años bailo y hasta el día de hoy bailo Y ahora me está encantando todo lo de los certámenes Y estoy cumpliendo un sueño que siempre he tenido desde muy pequeña Y pues eso me ha hecho muy feliz Bueno, ahora cuéntanos por favor, cuál es el itinerario, el cronograma para el certamen Para que todos no se pierdan por un minuto cada uno de los pasos que vas a dar Bueno, el certamen es del 26 de junio al 2 de julio Va a ser en la ciudad de Barranquilla, pueden ir Hay boletería para noche de gala, traje típico y vestido de baño Y también hay una actividad que se llama Rostro Hollywood de Anita Vergara Entonces todos están muy invitados a que vayan y vivan la experiencia junto a nosotros Bueno, cuál es la expectativa que quieres vivir en el certamen finalizado Y cuál es tu paso a seguir después del certamen Bueno, todo depende de cómo me vaya en el certamen Si llego a ganar, pues obviamente seguiré siendo la Miss Teen Universe Colombia Y representar a Colombia en el certamen internacional Que es el Miss Teen Universe Donde van niñas de diferentes países jóvenes Son de 14 a 21 años Entonces van de Estados Unidos, Brasil, entre otros países ¿Cuál es la invitación que le haces a la juventud Para que pueda iniciar en este proceso? Para que pueda disfrutar de este tipo de certámenes? Bueno, que lo intenten todas las que tengan este sueño Así como yo lo estoy logrando Todas podemos lograrlo Así que invitarlas a todas a que lo hagan Y hagan lo que más les gusta Y a las personas que pues no quieren participar Pueden verlo, es algo muy divertido Donde se resalta la belleza de la juventud colombiana Y bueno, para que disfruten también Bueno, te agradecemos Sara por hacer parte Y regalarnos un poco de tu tiempo Para compartirles a todos los televidentes Todo el cronograma y tus expectativas Y tu sueño hecho realidad Muchísimas gracias A ti, gracias Siga las noticias de Santa Marta Y el departamento del Magdalena En nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y Youtube Arroba PST en la noticia Y en nuestra página web www.canalcampotv.com Para que siempre estés bien informado De los acontecimientos del diario Vivir PST en la noticia Lo que Santa Marta ve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!